Hola mozos y mozas, hoy vamos a hacer mermelada sin azúcar ni cocción de ningún tipo. El vídeo lo he hecho con la de fresa, pero lo podéis sustituir por la fruta que más os guste más o menos con las mismas cantidades. Necesitaremos 150 gramos de fresas, 2 cucharadas de semillas de chía, media cucharada de stevia líquida y unas gotas de limón. El limón es para que la mermelada aguante un poco más, si no queréis echar limón podéis también cambiarlo por unas gotas de agua. Primero lavamos nuestras fresas, le quitamos el tallo y las cortamos en trozos para que se triture mejor. Luego añadimos los ingredientes y los trituramos. Si os gusta la mermelada con trocitos de fruta podéis añadirle unos pocos después de triturar. Ahora solo falta refrigerar lo mínimo dos horas. Pues ya tenemos nuestra mermelada. Hay que tener en cuenta que no es igual que la cocinada con azúcar. Esta no dura mucho, así que os recomiendo que hagáis poca cantidad. Yo la he hecho con melocotón, fresa y kiwi y están bastante buenos. Bueno el melocotón no lo he probado porque tengo alergia y puedo morir aquí mientras grabo el vídeo pero los otros estamos muy buenos. Si te ha gustado la receta pues me das un me gusta, si no te ha gustado me pones no me gusta y me escribes el por qué no te ha gustado y si no te has suscrito pues suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo.